Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hacer un video excelente para las chicas que se secan el pelo con el difusor o las que quisieran empezar a hacerlo y les voy a explicar cómo van a secar el pelo con esto porque muchas se secan el cabello y al hacer movimientos bruscos y cosas indebidas crean muchísimo frizz en su cabello Lo primero que vamos a secar es el cuero cabelludo Es bueno que la raíz toda esté totalmente seca Yo lo hago con el aire frío y a veces medio pero nunca súper caliente porque hace mucho daño Yo tengo mucho cabello y aún así me toma aproximadamente unos 20 minutos secarme todo el pelo Luego prosigo con la parte media de mi cabello que es aquí donde estoy Todavía no comienzo por las puntas porque el pelo está muy mojado así que lo hago por el centro Trato de tocar el pelo muy poco y si lo hago, lo hago muy delicadamente Cuando voy a secar las puntas no pongo el aire súper fuerte desde el inicio Pongo el aire medio, recojo todas las puntas con muchísimo cuidado y luego de que tengo las puntas recogidas entonces enciendo el aire a full de velocidad, no de calor, de velocidad Porque si comienzo con el aire súper fuerte a recoger las puntas el pelo se va a disparar a todas partes, va a volar por todos lados y se va a frizar muchísimo así que comiencen con el blower apagado o en velocidad media y luego le ponen el aire full, luego lo apagan y bajan el blower despacio para que no se enrede ningún cabellito ni se frize Muchas veces hermosas yo me dejo el pelo así como lo ven aquí pero hay días en los que quiero volumen y para esto entonces volteo mi cabeza hacia abajo con el pelo un 80% seco no lo hagan el pelo mojado por favor ni el pelo 100% seco cuando yo siento que la raíz tiene un poquito de pelo mojado pero ya las puntas están secas entonces volteo mi cabeza y comienzo a secar con el difusor hacia abajo así como lo ven aquí esto va a generar volumen en mi cabello y va a permitir que el pelo se seque por todas partes ok, luego voy por mi amiga la peineta así que quiero mucho más volumen del que tengo mi cabello generalmente no suele tener mucho volumen y yo no suelo esforzarme por eso porque al pasar los días el va a seguir creciendo yo sé que muchas que me ven quieren volumen en su cabello así que les voy a enseñar como yo lo hago cuando algún día me levanto con ganas de tener volumen entonces utilizo la peineta y lo voy peinando así como ven solo en el centro y en la raíz nada de ponerlo en la parte del frente ni en las puntas solo la raíz y luego volteo mi cabecita y esta es la mayor cantidad de volumen que voy a tener por ahora en serio porque no tengo un corte que me permita tener mucho volumen y aparte mi cabello ya pesa muchísimo porque está muy largo pero esto le genera muchísimo volumen a las chicas que tienen el pelo corto y aquí les dejo ya el proceso terminado aquí está 100% seco mi cabello miren que no tiene nada de frizz el cabello está totalmente definido si quieren ver el wash and go como lo hice con que productos lo hice vayan a mi instagram se los voy a dejar por aquí porque allá voy a subir el videito de como yo hice este wash and go así que pueden ir y verlo por allá ahora si puedo tocar el cabello mis amores antes por favor no lo toquen hasta que el cabello no esté 100% seco llévense de mí aquí está el cabello completo aquí ya lo ven todo terminado miren señores el volumen y yo nos somos muy amigos porque no casi no tengo volumen al pasar los días si comienza el cabello a tener más volumen pero mientras tanto ya mi cabello pesa mucho y no sube tanto como antes así que si ustedes tienen el cabello corto y tienen volumen disfrútenlo el difusor es una muy buena opción y más cuando estamos en este tiempo de diciembre que hace un poquito de frío que el cabello se seca muchísimo más lento así que ya saben tienen esa opción del difusor los quiero muchísimo recuerden darle like al video y suscribirse en esta bolita hermosa que aparece por aquí bye los quiero mucho